Hola a todos, bienvenidos de nuevo y LoLminer de nuevo lo vuelve a hacer. Tenemos nueva versión de LoLminer 1.80 y de nuevo el equipo de LoLminer nos vuelve a sorprender con unos incrementos de rendimiento que van desde un más 45% hasta un más 92% para la minería de Carlsen dependiendo de la GPU que tengamos, además de muchas más mejoras y correcciones para incrementar la estabilidad con respecto a la versión anterior. ¿Cómo os voy a mostrar a continuación? Pues vamos a ver todas esas mejoras, cómo actualizar a esta nueva versión de LoLminer en HiWare y en Windows, cómo configurar este minero en ambos sistemas operativos, también vamos a ver cómo minar Carlsen en modo bajo consumo y alta eficiencia en Windows y también en HiWare para GPU de NVIDIA y AMD. Vamos a ver mejores overclock para Carlsen y cómo meter estos overclock desde el minero para sacar el máximo rendimiento y eficiencia en Carlsen de nuestra GPU y consiguiendo de esta forma la mayor estabilidad de nuestro equipo y este aumento de rendimiento de Carlsen que os comento. También vamos a ver qué exchange tenemos disponible para Carlsen para minar directamente al exchange, la pool para minar Carlsen, cómo ver nuestros rendimientos en la pool en tiempo real y todo lo que necesitas para minar Carlsen con esta nueva versión de LoLminer. Lo vamos a ver todo. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate que te lo cuento. ¡Comenzamos! Y como siempre digo, pues vamos al lío, claro que sí. Y gente, hoy lo vuelve a nacer el equipo de LoLminer. Y como estáis leyendo en el título de este vídeo, sí, tenemos mejoras de rendimiento de entre un 92% y un 45% dependiendo de la GPU que tengamos. Y esto, ¿a quién le va a venir genial? Pues fijaros, ya tenemos por aquí la nueva versión de LoLminer 1.80. Llevamos con ella tan solo 5 horas. Noticias fresquitas, fresquitas, claro que sí. Y muchos de vosotros me comentabais que en el caso de NVIDIA este minero no iba genial porque ya veíamos en el último vídeo del canal la versión 1.79 que venía fuerte y venía muy bien. Pues no hace ni dos días que tenemos esa versión, como estáis viendo aquí abajo, y ya tenemos nueva versión. Y en cuestión de una semana ya llevamos tres. Y es que Carlsen está dando mucho que hablar. Y como os comentaba, muchos de vosotros me decíais que en NVIDIA os estaba yendo genial, pero en AMD no estabais sacando los rendimientos que deberíais de sacar. Porque os comento, en la versión 1.78, que era donde añadían el algoritmo de Carlsen, pues teníamos solamente soporte para la GPU de AMD desde la serie 6000 para arriba. Todas las que estaban por debajo no tenían soporte en este algoritmo. Sin embargo, NVIDIA teníamos prácticamente en todas. Y cuando digo prácticamente en todas, gente, prácticamente en todas. En la versión 1.79, pues aquí ya sí que le daban soporte a prácticamente toda la serie. Como veíamos en el último vídeo del canal, series 400, 500, Vegas, Radeon 7 y series 5000. Lógicamente series 6000 y 7000 ya las teníamos. Y ahora ya sí que teníamos la gran mayoría de GPU de AMD también, al igual que con NVIDIA. Pero como os comento mucho, me comentabais que en AMD no estabais teniendo los rendimientos que deberíais de tener. Pues le acaban de dar una solución. Madre mía, qué solución le acaban de dar. Y fijaros, tenemos incrementos con esta nueva versión en Carlsen, minando con la serie RX 400, RX 500 de más de un 45%. Y digo de más porque dependiendo de la GPU que tengamos, incluso va a ser más de un 45%. Pero agarraros las zapatillas. Si las que tenemos son Vega 56 o 64, entonces el incremento es de más del 92%. Y esto es casi el doble, gente. Y no nos ponen un 92%. Más del 92%. Y en el caso de la AMD Radeon 7 y de la AMD RX de la serie 5000, la mejora va a ser de un 12%. Bueno, más de un 12%. Dependiendo de la GPU que tengamos, vamos a tener más del 12% incluso de rendimiento. Aunque nos están especificando que necesitamos tener, como mínimo, el driver en AMD 3.261.0 y de aquí para arriba, para tener todas estas mejoras y compatibilidad en este minero. Así que, muy importante, tenemos que tener el driver 3.261.0 o superior, ¿vale? Por aquí, genial. También tenemos mejora en la regresión del heart rate con respecto a la versión 1.78a y la 1.79 para GPU de Nvidia en Windows. En los algoritmos Alethium, ETAs, V3, KERD, Reterium, Ironfish, Carlsen, Nexa y Radiant. Y esto mismo también lo mejoran con algunas correcciones para Carlsen en la GTX 1600, que son 1660 Super, TI, 1660 normales, con respecto a las versiones 1.78a y 1.79a del minero. Y también algún que otro fallito que estaba causando que la GPU AMD de la serie 5000, en algunas ocasiones no funcionaran correctamente en Windows cuando añadíamos algoritmos. Y como veis, aunque la gran mayoría de las mejoras viene para AMD y los usuarios de AMD, que sois muchos los que me escribís en los comentarios, esto os va a venir genial. Además de que todos estos fallitos que han arreglado aquí ya, tanto para AMD como para Nvidia. Así que nos va a traer muchísimas cuentas y nos va a venir genial tener esta nueva versión del minero. Lo primero que os voy a decir es que, lógicamente, cómo venir aquí para poder descargar la última versión, en el caso de los usuarios de Windows. Y también para los usuarios de HiWare, porque también nos va a hacer falta este comando de aquí, os lo estoy dejando en la descripción de este vídeo. Ahí tenéis el enlace directo para venir aquí sin ningún problema. Todo lo que pueda hacer por poneroslo más fácil, lo voy a hacer, tranquilos por eso. Y es que, gente, Carlsen, está dando mucho de qué hablar. Vimos que daba fuerte, que venía dando fuerte esta coin, pues, madre mía, cómo viene. Pero a eso le tenemos que añadir alguna que otra cosita más. Y es que si analizamos, fijaros, en CoinMarketCast tenemos a Bitcoin ya por encima de los 43.000 dólares. Y digo por encima cuando está ya prácticamente casi en los 44.000. ¡Madre mía! Ya sabemos cuándo Bitcoin se va para arriba, a quién se va llevando desde la mano, ¿no? No inmediatamente, pero sí que poquito a poco. Y esta subida, como vemos, la venimos acarreando desde los últimos 7 días. Y todavía no estamos en el halving de Bitcoin. Todavía quedan unos cuantos meses. Y fijaros cómo estamos ya. Está empezando a haber ya un poquito de fomo, gente. Fijaros en el índice de miedo y codicia. Ahora mismo ya estamos en el 82. Y acabamos de empezar la barrita de codicia extrema. ¡Madre mía, cómo suena esto! Y es que si vemos ya los precios de alguna GPU, están empezando a subir de precios, gente. Están empezando ya alguna a subir de precios. Hay mucha gente ya empezando a encender los RIS, a quitarle el polvo. Y el que está viendo lo que se viene, está empezando ya a comprar alguna que otra GPU. Con esto no os estoy diciendo que vayamos todos a hacer lo mismo. Pero os estoy dando la noticia para que sepáis lo que está pasando ahora mismo y por dónde van las cosas. ¿Qué es lo que pasa, lógicamente, con Carlsen? Pues, madre mía, madre mía. Tiene ahora más precios. Es un Ford de caspa resistente a 6. Pues tiene ahora mismo más precios que caspa incluso. Y la tenemos nueva, nueva, nueva. Es que lo está petando, gente. Lo está petando. Fijaros, si venimos a WhatToMind y ponemos, por ejemplo, para una 3060Ti, nos está dejando un profit de 1,20€. ¿Cuánto llevábamos? ¿Cuánto llevábamos? Si es esto, ¿eh? Aproximado últimamente. En la última semana, sí. Pero ahora mismo, solamente minando este algoritmo con un consumo de entre 60 y 80W, dependiendo de lo que le demos, pues vamos a tener unos beneficios de 1,20€ por GPU. Y esto es en el caso de una 3060Ti, porque como veis, en WhatToMind ya tenemos a Carlsen. Y parece que todo el mundo le está dando una aceptación a Carlsen, que madre mía. Si venimos a highrate.no, fijaros lo que os vengo enseñando todos estos días. En primera posición, por GPU, ¿vale? Por GPU, fijaros a qué algoritmo tenemos. KLS, KS, Carlsen, y fijaros, KLS, si seguimos bajando, KLS, KLS, en cada una de las dos columnas, KLS, en algunos. O sea, no escapa alguno que otro, aunque esta es de las de minería, pero incluso otras de minería también tienen a KLS en primera posición. Y da lo mismo envidia que AMD, fijaros, son todas. Son prácticamente todas. Incluso una 3050, una 1660 Super, una 1660. Son todas. Y en el caso de la serie 4000, estamos empezando a ver, por primera vez, por primera vez, un ROI de menos de un año ya, y está bajando, y cada vez está bajando, ya que, por ejemplo, una 4090 en Carlsen, nos está dejando ahora mismo 5,53. Y un profit de 4,87 dólares por GPU, por GPU. Vamos, no está malamente. Y si vamos a mining, por la stack, como estamos ahora mismo, fijaros cómo está subiendo la dificultad. La verdad es que, madre mía, ya hay un total de 58.970, prácticamente 59.000 mineros que le están dando a Carlsen. El hard rate de la red ya lo tenemos en 710 Tera, y si me pongo por aquí un poquito para que lo veáis, fijaros, hemos llegado a tener a Carlsen en 0.26 céntimos de dólar. Ahora mismo, Caspa está en unos 12, incluso ha llegado a 13. Gente, es la mitad, ¿vale? Es la mitad. Y aunque veáis que ha bajado un poquito, todavía lo tenemos por encima de los 20 céntimos. Caspa todavía no ha llegado a los 20 céntimos nunca. Y esto es un Ford de Caspa, se supone, resistente a sí. Y bueno, digo, se supone cuando realmente es así. Es un Ford de Caspa que viene precisamente a ser resistente a sí, gente. Fijaros, ¿con qué mineros lo vamos a hacer? Lógicamente con este, ya lo sabemos, en la descripción del vídeo tenéis el enlace directo para venir aquí. Lógicamente la pull lo vamos a hacer en Hero Miners, la venimos testeando en el canal, en todos los vídeos que estamos haciendo. La tenemos en primera posición y de un hard rate de 710 Tera Hases de la red en Hero Miners tenemos 452. Y esto es el triple, que por ejemplo la segunda que tenemos que es Wooly Bully. Creo que no es una mala opción. Como veis es esta y la venimos testeando en el canal desde que estamos haciendo los tutoriales sobre Carlsen y va genial. Los pagos llegan genial al exchange por aquí, correcto. Exchange que tenemos disponible porque ahora ya como muchos de vosotros sabéis, es posible minar directamente al exchange. Pues seguimos teniendo a TradeOgre, a Segex y a Monkey, aunque Segex la verdad es que en volumen ya lo tenemos muy cercano a TradeOgre. Lo podéis hacer al exchange que queráis, pero si por ejemplo no tenéis ninguno, por ejemplo para hacerlo en Segex, os dejo el enlace directo en la descripción también de este vídeo. Ahí os va a llevar directamente a la página de registro de Segex, donde vais a poder generaros una cuenta y a continuación le daremos activos, depósitos, seleccionamos KLS que es Carlsen y ahí nos van a facilitar nuestra wallet con la que podemos y vamos a poder minar Carlsen para mandarlo al exchange directamente desde la pool. Correcto, por aquí. Ya tenemos una visión más o menos de por donde va la cosa y cómo están ahora mismo los mercados, cómo está ahora mismo Carlsen, cómo viene, qué profit nos está dejando. Sabemos con qué minero lo vamos a hacer, ya sabemos a la pool que lo vamos a hacer. Si os gusta otra pool no hay ningún problema, vamos a configurarla de la misma forma que lo vamos a hacer aquí con este y no vais a tener ningún problema. Claro que sí, lo podéis hacer a la que queráis, igual que el exchange lo podéis hacer al que queráis y deciros que desde el enlace que os estoy dejando a Segex, por ejemplo, desde la descripción de este vídeo, pues para vosotros va a ser igual, pero haciéndolo a través de ese enlace sí que estaréis ayudando al canal, las cosas como son, gente. Intento ser lo más transparente y honesto que puedo con vosotros. Como os digo, ya tenemos, ya sabemos, pool, exchange, sabemos el minero, cómo viene la cosita, ya lo tenemos todo. Pues ya lo que nos queda ahí es, y claro que sí, a darle caña. Y esto lo vamos a ver tanto en Windows como en Hiware y a cada una de las dos plataformas le vamos a dedicar el tiempo que se merece. Porque sé que a muchos de vosotros os gusta Hiware y a muchos de vosotros también os gusta Windows, pues no tenemos ningún problema. Precisamente por eso lo vamos a explicar igual de bien en ambas plataformas. Así que vamos al lío, aunque claro que sí, antes me gustaría recordaros, gente, que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este. Cositas nuevas, actualizaciones que venimos trayendo al canal, como por ejemplo la que estamos viendo hoy, claro que sí. Y vamos que nos vamos. ¿Dónde lo vamos a hacer primero? Pues vamos a empezar, por ejemplo, por Hiware, claro que sí. Vamos a venir, como veis, estamos liados, estamos dándole caña, no os voy a engañar. Pero vamos a venir aquí y nos vamos a ir, lógicamente, a antes de hoja de vuelo, por si alguno es la primera vez. Tendremos que venir al monedero, le damos a agregar carteras. Rápidamente aquí vamos a escribir KLS, lo vamos a seleccionar, esta de aquí. En dirección vamos a poner nuestra dirección de wallet. Aquí le vamos a dar un nombre, KLSEN o con lo que mejor nos entendamos. Le damos a crear y os va a quedar como la que yo tengo aquí. Como veis, KLS, dirección de wallet, nombre que yo, por ejemplo, le di a KLSEN y la generamos. Una vez que ya tengamos nuestra wallet o monedero. Pues nos vamos a hoja de vuelo, claro que sí. Y aquí vamos a tener que hacer una cosita. Lo primero, tenemos que tener la última versión disponible de Hiware, ¿vale? Sí, cuando entremos aquí dentro de nuestro RIS. Como os comento. Y aquí al lado, porque tenemos una actualización de hace muy poquito y es necesaria. Aquí tenemos numeritos amarillos. O los tenemos aquí al lado de este símbolo azul. Pues tendremos que actualizar a la última versión de Hiware. Actualizamos, reiniciamos el RIS que es lo correcto y a continuación procedemos. Ya que esta última versión no es necesaria. Vamos a hojas de vuelo. Y ahora vamos a ver porque, como os comento, la versión 1.80 todavía no la tenemos disponible. En Hiware, pero no os preocupéis que yo os voy a decir cómo tenerla. Y va a ser muy fácil. Ahora lo vais a ver. Fijaros, moneda. Pues vamos a escribir KLS. Ya la tenemos por aquí. La seleccionamos. Monedero, el que acabamos de crear. Piscina. Pues hemos dicho de Hero Miners. Vamos a seleccionar el servidor que más adecuado a nuestra situación geográfica. Le damos a aplicar. Ya os digo, en la pool y en el exchange podéis elegir el que sea de vuestras preferencias y el que más os guste, gente. Aquí, por ejemplo, para el tutorial. Estamos viendo que este nos va bien, pues lo vamos a hacer así. Pero podéis poner el que más os guste, ¿vale? Minero, vamos a seleccionar LOL Miner. Correcto, por aquí. Y ahora le damos a preparar configuración. Desde el minero. Como veis, algoritmo KLSEN, plantilla de cartel y minero, World Worker Name. Aquí en Worker Name podremos darle un nombre al rey, rey 1, rey 2, rey 3, si tenemos varios de ellos. Y con ese nombre luego lo vamos a ver reflejado en la pool para identificarlo más fácilmente, gente. En servidor de piscina, URL Host. En puerto, URL Port. En Pace, X. No haría falta, pero lo vamos a dejar porque no pasa nada por dejarla y más vale tener que no tener. En versión, en esta ocasión, le dejaremos la última porque fijaros, solamente tenemos disponible hasta la 1.79. ¿Cómo vamos a actualizar sobre la 1.79? Pues dejando la última, ahora cuando pongamos la 1.80, si se reinicia el minero siempre va a coger la última y se va a dar cuenta que es la 1.80 la última la que tenemos. Por eso hay que dejarlo en esta ocasión así. Argumentos de configuración adicionales. Pues vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Y esto lo tenéis en la descripción de este vídeo, perfectamente identificado como comando extra para HiWare. ¿Y qué es cada cosita? Pues los overclock de terminero. Deciros que los mejores overclock que encontráis para vuestra GPU en caspa, ya sean de NVIDIA o de AMD, son los que vamos a poner aquí. Y esta es la forma de conseguir el modo bajo consumo, alta eficiencia y máximo rendimiento con esa eficiencia, claro está. Y lo que estamos haciendo es lo siguiente. Core clock lo estamos bloqueando a 1.500. CoreOSet, desplazamiento positivo para el núcleo del reloj o lo que es lo mismo. Si venimos a un MSI Afterburner, esta barrita de Core clock como si metemos aquí más 250, pues igual gente, eso. Memory clock a lo que estamos bloqueando las memorias y las estamos bloqueando en 810. Con esto conseguimos que las memorias en vez de venir por aquí, se nos van a quedar por aquí. Y bloqueando el núcleo, lo vamos a dejar por aquí. Todo el voltaje que no viene a las memorias, que lógicamente en este algoritmo no es necesario para donde va, para el núcleo. Y con el mismo voltaje, mejoramos el rendimiento, claro que sí. Y bloqueando el núcleo, también le estamos dando a la GPU el voltaje que va a tener. O sea, con esto le estamos diciendo a la GPU cuánto va a tener de consumo y le estamos bloqueando el consumo. Va a ser la forma que vamos a tener de hacerlo. Yo en mi caso tendría que haber puesto 1450, 1470, pero con 1500 mejoramos. Me he dado cuenta de que mejoramos tanto el rendimiento como la eficiencia aún más. A partir de aquí ya la eficiencia empieza a perderse y consumimos un poquito más con nuestra GPU. También vamos a tener más rendimiento. Así que si queréis tener más rendimiento, aunque os consuma un poquito más, pues en vez de 1500 vais subiendo. 1600, 1700, por el resto por ahí. Deciros que estos overclock para todas las series de NVIDIA, 1000, 2000, 3000, 4000, os van a venir geniales. Solamente tendremos que cambiar el CoreOSet dependiendo de la GPU que tengamos. Series 3000, 4000 de NVIDIA, el CoreOSet lo podríamos llevar hasta más 300 y más aún con este minero que es súper estable. Yo me voy a quedar en 250, voy a ser un poquito prudente. Si veis que tenéis Shares rechazado o algún fallito bajando el CoreOSet, 50 puntos, vamos a solucionar eso. Series 2000 de NVIDIA, pues aquí vamos a poner 100, 150, con alguna incluso podremos llegar a 200. Series 1000 de NVIDIA, 1660 Super, TIS, 1660 normales. Tendremos que poner un CoreOSet aproximado de 100 y en alguna incluso lo tendremos que bajar a 50. Si en alguna 1660 tuvierais que dejarlo a cero, no os preocupéis, es normal. Lo ponemos a cero si tenemos fallito y por ahí arreglado. Que tenemos más de una GPU en el RIS, ya sean de NVIDIA o NVIDIA y AMD mezcladas. Pues no va a pasar nada. Aquí ponemos una coma al lado del valor y metemos los valores de la siguiente GPU y ahora sí que tendremos que indicar un valor para cada una de ellas. Y así vamos a indicar valores individuales para cada una de las GPUs que tengamos en el RIS, gente. Ya que si dejamos un solo valor, este valor se aplica a todas las GPUs. Y lógicamente si lo que queremos es meter los overcloth desde Hi-Bo-E, pues borramos esta línea, metemos los overcloth desde Hi-Bo-E y no vamos a tener ningún problema. Pero la forma de conseguir la mayor estabilidad de nuestro RIS y el modo bajo consumo es así. Y de masificar el rendimiento también, no os voy a engañar, también. Aplicamos cambios, correcto por aquí. Aquí le vamos a dar un nombre a nuestra FlyShip y vamos que nos vamos. Le damos a crear hoja de vuelo. Como veis cartelito azul se nos genera correctamente. Ya la tenemos aquí arriba, como podéis ver, ya la tenemos. Siguiente cosita que tenemos que hacer. Entramos a granja, entramos dentro de ella y dentro de nuestro RIS. Y aquí le vamos a tener que poner a cada una de las GPUs el rango de ventiladores, como veis, que yo tengo aquí. Vamos a ir a overcloth y vamos a pulsar en Fan Setting. Y aquí vamos a poner el tanto por ciento que queremos los ventiladores de cada una de nuestras GPUs. ¿Lo podríamos poner desde el minero? Sí, pero poniéndolo desde aquí, le veo ventaja porque siempre vamos a tener los ventiladores funcionando y la GPU enfriando, tanto como cuando metamos la FlyShip, como si la quitamos. Y siempre vamos a tener la GPU preparada para cuando llegue la FlyShip con los overcloth. Le veo ventaja, gente, es por eso. Como veis, CoreCloth OS ya lo hemos puesto desde el minero. Reloj de las memorias, ya estamos bloqueando memorias desde el minero. PowerLimit bloqueando el núcleo, ya le estamos diciendo el voltaje que va a tener cada una de las GPUs. Así que todo esto ya lo tenemos desde el minero. Aplicamos overcloth y le ponemos rango de ventiladores para cada una de las GPUs. Y ahora, pues lógicamente, cuando ya tengamos nuestros ventiladores funcionando, nos vamos a hojas de vuelo. Yo, como veis, ya lo tengo funcionando, pero esto lo vamos a parar y la vamos a quitar. Porque, como veis, yo lo tenía con la versión 1.79 y ahora vamos a meterla 1.80. Vamos a quitar esto por aquí también, le damos a un set. Correcto, por aquí. Y vosotros lo tendréis así como lo tengo yo ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a lanzar la flysheet que acabamos de configurar. Ya nos vamos a venir al SelinaVox porque os lo quiero enseñar. Al SelinaVox venimos desde la IP, pulsando aquí. Como veis, se nos abre este cuadrito. Ponemos user. A continuación, la contraseña que hayamos puesto, si nunca la hemos modificado, es un 1. Y aquí abajo vamos a escribir miner y lo voy a dejar ya preparado para que veáis cómo funciona. Ya que vamos a necesitar tener la versión 1.79 funcionando para hacer lo que vamos a hacer a continuación. Y lo importante es, claro que sí que lo veáis vosotros, es lo realmente interesante, gente. Lanzamos la flysheet que acabamos de crear. Como veis, ya la tenemos dentro. Es a la que le dimos el nombre de LordMiner1.80. Correcto, por aquí. Y aquí, después de escribir miner, si presionamos Enter, pues vamos a ver cómo el minero arranca. Mete el overclaw, lo hace correctamente. Genial, por aquí. Se conecta a la pool de HeroMiner correctamente y empieza a minar. Pues necesitamos tener esto funcionando para hacer lo que vamos a hacer a continuación y conseguir instalar la versión 1.80. Como veis, yo la he dejado funcionando un poco, ¿vale? Tenemos Shares aceptado. Va bien. Aquí tenemos LordMiner1.79, como podéis ver aquí. Pues, ¿cómo vamos a poner la versión 1.80? Pues fijaros, muy fácil. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Aunque, claro que sí, gente, antes me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este, cositas nuevas actualizaciones que traemos al canal, como por ejemplo la que estamos viendo, claro que sí. Y fijaros, ¿qué vamos a tener que hacer? Entonces, presionamos la X, quitamos esto por aquí, abandonamos página y lo volvemos a abrir. Le damos de nuevo a la IP, abrimos nuestro Sellinabox. Aquí ponemos de nuevo Usuario, User. Aquí ponemos de nuevo nuestra contraseña, un 1, si nunca la hemos cambiado. Y aquí abajo, en vez de poner Miner, venimos de nuevo a la nueva versión 1.80 de LordMiner. Gente, recordad que cómo venir aquí lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y este comando que tenemos aquí, debajo de Highway, pues desde Vget hasta abajo donde pone Start, lo vamos a copiar. Las tres líneas, como estáis viendo, lo copiamos, venimos de nuevo aquí y lo pegamos aquí. Clic derecho, pegar. Y aquí le estamos diciendo al minero que con la versión 1.79 funcionando, la pare actualice a la versión 1.80 y a continuación, inicie de nuevo el minero ya con la nueva versión. Lo pegamos, por esto es fundamental, gente, que esté la versión 1.79 funcionando. Lo pegamos aquí, presionamos Enter y fijaros lo que va a pasar. Como veis, lo para, descarga el minero, la versión 1.80. Como veis, es bastante rápido, va a depender de vuestra conexión a Internet. Y a continuación, empieza otra vez con el minero. Como veis, aquí ya ha empezado. Aquí empezamos, escribimos de nuevo Miner. Miner, presionamos Start y aquí tenemos como ya empieza de nuevo el minero después de haberlo parado. Mete de nuevo los overflows, lo hace genial. Se conecta de nuevo a la pool, igual que antes, y empieza a minar sin problema. Y fijaros lo que tenemos por aquí ya, gente. Como podéis observar, LOL Miner 1.80. Bien, ya la tenemos. Como veis, ya tenemos por aquí los primeros Shares. Y aunque en NVIDIA sabemos que tenemos correcciones y tenemos mejoras, el rendimiento va a ser prácticamente igual que el que teníamos. Pero en el caso de los usuarios de AMD, pues ya habéis visto. Y como veis, Shares sin ningún tipo de problema. El minero va genial, correcto, por aquí. ¿Cómo veroslo en la pool? Pues, gente, vamos a ver ahora cómo hacerlo en Windows. Y al final, con los dos mineros, tanto en Windows como en Highway al mismo tiempo, vamos a ver cómo ven nuestros resultados en la pool. Para haceros el vídeo más estructurado y no alargaroslo tanto. Claro que sí. Así que, vamos que nos vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer en Windows? Pues vamos a venir aquí. Lógicamente, de nuevo, cómo venir aquí lo tenéis en la descripción de este vídeo. Venimos aquí y vamos a pulsar en su enlace de descarga para Windows, que es esta que acaba en Win64 Zip. Quinta opción, empezando por arriba, con un peso de 8,67 MB. La descargamos y yo, lógicamente, ya os la tengo aquí preparada en mi carpetita de prueba. Vamos a extraer aquí, correctísimo. Ya la tenemos por aquí, entramos dentro de ella. Y como veis, aquí tenemos ya el ejecutable de Carlsen. Si la diéramos a editar, pues lo tenemos por aquí, pero lo tenemos sin overclock. ¿Cómo vamos a poner los overclock desde el minero? Pues de una forma muy fácil. Y felicidades al equipo de Lord Miner, porque esto ya lo tenemos solucionado. Los que habéis visto los vídeos de las versiones anteriores, sabéis a lo que me estoy refiriendo. De 10 equipos de Lord Miner, de 10. Soy un agente genial. Como os digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Fijaros, vamos a tomar, por ejemplo, el ejecutable de Nesa con overclock. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí dentro. Se nos va a generar otro que pone Nesa con overclock, copia. Presionamos el botón derecho, le damos a cambiar el nombre. Esto de copia lo vamos a quitar, claro que sí. Y en donde pone Nexa, en vez de poner Nesa, pues ahora vamos a poner nosotros Carlsen. De esta forma. Y ya lo tenemos por aquí. Ahora entramos dentro de ella. Le damos a editar y quiero que os servéis una cosita, gente. Este ejecutable viene ya con los overclock puestos. Lógicamente para Nexa. No os preocupéis que ahora los vamos a cambiar. Pero esto no nos valdría ponerlo solamente así porque en la otra flysea nos falta todo esto. Y la tenemos por aquí. Fijaros, como aquí desde N solamente tenemos esta fila y ya estas dos de aquí. Y si nos vamos a la Dinesa con overclock, pues esto que tenemos aquí es lo que nos falta. Para poder meter los overclock desde el minero con el ejecutable. Pues como habéis visto, nos aprovechamos de este ejecutable de Nesa con overclock. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Venimos al ejecutable de Carlsen. Y como veis esto que tenemos aquí, guión, guión, algo, Carlsen, pues lo vamos a copiar. Sin el espacio de delante, sin el espacio de detrás. Solamente guión, guión, algo, espacio, Carlsen. Lo copiamos así tal cual. Lo copiamos, correcto por aquí. Esto ya lo podemos quitar. Y ahora vamos a bajar aquí. Y donde pone guión, guión, algo, Nexa, pues lo señalamos y reemplazamos. Pegamos, correcto por aquí. Y aquí abajo vamos a hacer lo mismo. Con cuidado, gente, de no comer ningún espacio ni poner ninguno de más. Y no nos va a dar fallo. Pegamos de igual forma y correcto por aquí. Ya lo tenemos. Ya tenemos el ejecutable de Carlsen con overclock. Así de sencillo, ¿vale? Así de sencillo. A continuación, la pool. Pues lógicamente todo esto está configurado con la pool overclock de Nexa. Pues venimos a la pool. Venimos aquí a la de Hero Miners. Y aquí tenemos las distintas direcciones. Vamos a copiar la que más se adecue a nuestra situación geográfica. Yo en mi caso esta primera, que es la de Europa. La copiamos. Cada uno la que más se adecue a su situación geográfica, gente. Venimos de nuevo al ejecutable. Y aquí en pool, desde el signo igual hasta las dos comillas del final. Pegamos y reemplazamos. Y tenéis que tener mucho cuidado de no quitar las dos comillas del final de cada uno de estos parámetros que estamos poniendo. Súper importante, ¿vale? A continuación, la wallet. Pues vamos a poner nuestra wallet de Carlsen. Señalamos desde el signo igual hasta las dos comillas del final. Pegamos, reemplazamos. Correcto, por aquí. ¿Qué queremos darle un nombre al minero? Porque tengamos varios. Para ahora identificarlo correctamente en la pool. RIS1, RIS2, RIS3. Lo que queramos. Pues muy sencillo. Ponemos un puntito al final de la wallet. Y escribimos el nombre que queramos darle. Yo en mi caso 3060Ti. Ya que las pruebas las vamos a hacer tanto en Hiweb como en Windows con 3060Ti. Aquí podremos poner el nombre que nosotros queramos. A continuación, esto de extra parámetros hay que dejarlo así. Los coreclaw, en mi caso 1500. Los memoryclaw las vamos a bloquear en 810. Y el coreclaw aquí sí que lo vamos a poder poner a 250. ¿Qué es cada cosita? Pues fijaros. Los coreclaw a los que vamos a bloquear el núcleo. Aquí ya le estamos diciendo a la GPU el voltaje que va a tener. Lo que es el power limit. Por aquí, genial. Los memoryclaw a los que vamos a bloquear la memoria. Y el coreclaw, desplazamiento del reloj del núcleo positivo para la GPU. O lo que es lo mismo si nos venimos a un MSI Afterburner. Pues cuando ponemos aquí en coreclaw más 250, pues eso gente, es eso. Haciéndolo así, vamos a bloquear el núcleo. Aquí el voltaje ya lo bloqueamos también. Las memorias las vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y todo el voltaje que no venga a las memorias, ¿para dónde va? Para el núcleo. Y de esta forma, con el mismo voltaje, mejoramos el rendimiento. Y deciros también que estos overclock para todas las series de NVIDIA, vale. Series 1000, 2000, 3000, 4000 de NVIDIA. Solamente vamos a tener que cambiar el core o ser. Y os digo, en el caso de las series 3000, 4000, aquí podríamos poner más 300 sin problema. En el caso de la serie 2000 de NVIDIA, podríamos poner 100, 150, va a estar por ahí. Y en el caso de la serie 1000 de NVIDIA, pues vamos a poner 100, incluso en algunas 50. Hay algunas 1660, que incluso las tendremos que poner a cero. No pasa nada, las ponemos a cero y ya está. Y de esto nos vamos a dar cuenta si tenemos Shares inválidos en el minero. Si lo ponemos y tenemos Shares inválidos, quiere decir que no hemos pasado con el core o ser. Bajamos 50 puntitos. Que vemos que el minero va bien, pues podemos probar a subirle 50 puntos. Vamos a mejorar un poquito el rendimiento. Y si no tenemos falitos, genial. Esto va a depender dentro de cada modelo de GPU de la fase de alimentación que tenga. Ya sabéis que no es, por ejemplo, lo mismo una de dos ventiladores o uno pequeñita, que una de tres ventiladores tope de gama con mucha fase de alimentación. Es por esto, gente. Deciros también que los mejores overclock que encontráis para vuestra GPU, tanto de AMD como de NVIDIA, para Caspa, ¿vale? Para Caspa, que los vais a encontrar. Son los overclock que necesitáis aquí. Pues los ponéis y por aquí, genial. Que os da un poco lo mismo la eficiencia y queréis subir el rendimiento. Pues aquí en el los coreclock, en vez de 1500, metéis 1600, 1700. Va a subir el voltaje, va a subir el rendimiento. La eficiencia va a bajar un poquito. Pero es la forma de incrementar el rendimiento si nos da un poquito lo mismo la eficiencia y el consumo de nuestra GPU. Que tenemos GPU distintas en el RAM, mezcladas. Tanto de NVIDIA, distintas GPU, modelos distintos o incluso de AMD y de NVIDIA en el mismo RID. ¿Cómo ponemos valores individuales para cada una de las GPU? Muy sencilla, fijaros. Aquí, siempre sin quitar las dos comillas del final, gente. Donde tenemos 1500, ponemos una coma y a continuación metemos el valor de la siguiente GPU. Y ahora sí que vamos a tener que indicar valores diferentes para cada una de las GPU del RID y especificarlo en el minero. De esta forma, vamos a poner los valores para cada una de ellas individuales. Y si dejamos solamente uno en cualquiera de los tres parámetros, pues le estamos diciendo que a todas las GPU del RID meta el mismo valor. Es así como se hace. Una vez que lo tengamos, cerramos, guardamos, ya lo tenemos por aquí. Y a continuación, algo muy importante, gente. Primordial. Esto es fundamental que lo hagamos, si no el minero, no nos va a funcionar. Y es lo siguiente. Aunque claro que sí, antes me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este. Cositas nuevas actualizaciones que traemos al canal, como por ejemplo la que estamos viendo ahora. Claro que sí. Y fijaros, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Subimos aquí arriba y la aplicación de Allminer está con simbolito azul, botón derecho, que como veis en tipo pone aplicación, botón derecho, propiedades, pestaña de compatibilidad y esta casilla de ejecutar este programa como administrador la tenemos que marcar, como estoy haciendo yo ahora. Le damos a aplicar, le damos a aceptar. Si no hacemos esto, el minero no es capaz de ponerlo overclock. Pero desde el minero nos va a dar fallo, va a reiniciar todo el rato, no va a ser capaz de arrancar. Esto es totalmente necesario que lo hagamos, gente. A continuación, ventiladores los podríamos haber puesto desde el minero, claro que sí. También los podemos poner desde el MSI Afterburner a rango fijo desde aquí, también. Pero desde el MSI Afterburner también podemos hacer una curvita de potencia como la que tengo yo aquí, una curvita de temperatura. Y con esto lo que conseguimos es que si la GPU estamos en un punto del día que hace una poquita más de calor, los ventiladores van a subir solos. Si, por ejemplo, es de noche y hace más fresquito, los ventiladores se van a relajar. La GPU siempre la vamos a tener a temperatura óptima, que creo que es por debajo de los 60 grados. Y así vamos a mirar también por los ventiladores sin tenerlos siempre al máximo y vamos a mirar por esta parte crítica también de la GPU, como son los ventiladores. Además de que yo en mi caso estamos tranquilos porque sé que haga la temperatura que haga, siempre voy a tener una temperatura óptima en la GPU y los ventiladores se van a ir regulando en automático. Por aquí, genial. Y ahora vais a ver cómo metemos los overclock y aquí en el MSI Afterburner los vemos reflejados. Así que ya lo que nos queda es venir aquí al ejecutable de Carson con overclock que acabamos de crear, doble clic y vamos a darle caña. Que lo veáis vosotros porque lo interesante es que lo veáis vosotros, gente. Claro que sí. Vale, ya lo tenemos por aquí. Os lo voy a poner en grande porque lo realmente interesante es que lo veáis vosotros. Y como veis aquí, versión 1.80 del minero. Genial. Aquí mete los overclock tanto de Core Observe bloqueando núcleos como bloqueando memoria. Aquí estáis viendo ya cómo bloqueamos núcleos aquí, cómo bloqueamos memoria aquí. Y lo que os comentaba, si no bloqueamos memoria lo vamos a tener por aquí. Todo este portaje que no estamos usando las memorias con el mismo portaje en la GPU, pues nos lo llevamos al núcleo y consumiendo lo mismo tenemos más rendimiento. Ya tenemos por aquí el primer share aceptado, correcto, por aquí. Como veis se conecta la pull, todo lo hace genial. Y aquí estamos teniendo ya unos rendimientos de 775 MHz. Yo en mi caso con esta 3060 Ti. Un consumo de 57W que ahora nos quedaremos rozando los 60. Y una eficiencia de 12.269. Segundo share aceptado, el minero va genial. De esta forma vamos a tener todas las mejoras de esta última versión y los usuarios de AMD todo el incremento de rendimiento que viene con esta nueva versión. Que es una bestialidad, ¿vale? Es una bestialidad. En el caso de AMD más de uno lo va a flipar en colores. Como veis el minero sigue yendo genial, correcto. Por aquí, ¿cómo ver nuestros rendimientos en la pull? Muy sencillo. Madre mía, ¿cómo tira esto, sabes? Está teniendo ahora mismo un rendimiento en la pull de más de 2200 MHz. Y tenemos unos rendimientos de 775 MHz. Estoy viendo mejoras en esta versión con respecto a la versión anterior. Porque estoy viendo share antes incluso. Pero como os decía, ¿cómo ven nuestros rendimientos en la pull? Pues vamos que nos vamos. Venimos a la pull de Hero Miner. Como estáis viendo aquí, bajamos aquí abajo, correcto. Y aquí, en esta barrita de aquí, vamos a escribir nuestra wallet. La escribimos, la pegamos, le damos a los CAP. Y a continuación aquí abajo nos salen nuestros rendimientos. Y como veis, un servidor. Pues fijaros qué día lleva. Claro que sí, aquí hemos parado un poquito. Porque esta GPU que tengo aquí para mostrarosla en Windows. Pues la tengo que sacar del RIS, tengo que apagar el RIS y hacer una serie de cositas. Pero por tal de enseñaroslo, tanto a los usuarios de Highways como a los de Windows, merece la pena lo que tenga que hacer. Por haceros bien el vídeo, lo voy a hacer. Por supuesto que sí. Y si con esto conseguimos que vosotros lo veáis correctamente, tanto en una plataforma como en la otra, en ambos sistemas operativos. Pues me doy por satisfecho. Porque la forma de hacer correctamente el tutorial y que lo veáis en ambos sistemas operativos, es así. Y gente, os lo merecéis. Os merecéis que hagan esto por vosotros. Por supuesto que sí. Además que la forma de hacerlo bien hecha, creo que es esta. Creo que es esta. Si no lo veis, de poco sigo. Como veis, después de ponerla vamos a tener barritas. Cada una de estas barritas comprende entre 10 y 12 minutos los rendimientos reales que estamos teniendo en el RIS. Aquí vamos a tener Hard Rate total entre todos los RIS. Aquí lo vamos a tener en distintos tramos horarios, claro que sí. Vamos a tener Shares válidos. Balance que tenemos pendiente. De vez en cuando nos saldrá por aquí el balance que tenemos sin confirmar el que se va sumando al balance pendiente. Y aquí abajo, cuando tengamos pagos, el total de lo que nos van pagando. Pagos totales, pagos en las últimas 24 horas. Y en esta pool nos van a pagar cuando llevemos un mínimo de 50 cárcel minados. Cuando lleguemos a 50 nos pagan a nuestro exchange el que hayamos puesto. Correcto por aquí. Si bajamos un poquito más, pues aquí vamos a tener todos nuestros RIS. Que como veis, yo tuve que parar unos poquitos para haceros el vídeo. Pero os lo merecéis gente, ¿vale? Os lo merecéis. Aquí vamos a ver cada uno de nuestros RIS y vamos a ver también el rendimiento de cada uno de ellos. Shares válidos que estamos teniendo con ellos y si tendríamos o tendremos algún fallito. Y si bajamos un poquito más abajo, vamos a tener el historial de pagos. Y cada vez que nos realicen un pago, pues nos va a salir aquí reflejado. Con el hub de la transacción para poder seguir el pago que nos han realizado. Ver cuántas confirmaciones faltan para tenerlo efectivo en nuestro exchange. Y tener el identificativo de la transacción, por si tuviéramos cualquier problemita, poder reclamarlo. Ya sea a la pool, ya sea al exchange. Pero os digo que los pagos están llegando correctamente. Al exchange, como yo personalmente he podido comprobar y muchos compañeros del canal, pues también lo han ido dejando en los comentarios. Que les va genial. Porque gente, dejar en los comentarios qué tal nos va y qué tal nos está funcionando. Sirve muchísimo para esto. Para ayudarnos entre nosotros. Y saber cómo van las cosas y qué tal van las cositas. Y es que estamos generando una comunidad de 10 donde nos ayudamos entre nosotros. Y gente, soy la caña porque esto es gracias a vosotros. Claro que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. La información que os traigo en él. Mi forma de mostraroslo y de explicarme con vosotros. Para que lo podáis entender y ver lo mejor posible, gente. Si es así, dejadme vuestro like porque así me lo hacéis saber. Además de que me ayudáis un montón las cosas como son. Claro que sí. De igual forma, dejadme en los comentarios qué os parece. Cómo os está funcionando esta nueva versión. Si los usuarios de AMD estáis notando esa mejora de rendimiento. Y la opinión en general que tenéis del vídeo. Por supuesto que sí. De igual forma, si os ha gustado o os ha agradado el vídeo. Dejádmelo en los comentarios porque me importa muchísimo lo que pensáis. Con respecto a este tema, qué opinión tenéis de Carlsen de todo esto que estamos viviendo con esta nueva COIN. Ya os digo que poder ver qué pensáis cada uno de vosotros y qué experiencia estáis teniendo con el minero. Además de que sirve de muchísima ayuda a los compañeros del canal. Pues es súper saludable y constructivo ver cómo pensáis y qué pensáis cada uno de vosotros. E incluso poder intercambiar opiniones y conversar con vosotros. Siempre es agradable, gente. Y de igual forma, si tenéis alguna dudita, cualquier cosa, dejadlo en los comentarios también. Porque yo os voy a contestar a todos, como los usuarios del canal, sabéis. Y os voy a ayudar en todo lo que pueda. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, miembros del canal. Gente, soy la caña. Un día para vosotros. Esto no sería posible sin vosotros. Y tampoco tendría sentido. Pedazo de comunidad a la que estamos generando. Genial, genial. Y si aún no eres suscriptor y te gustan todas estas cositas que vemos, últimas noticias, criptominería, actualizaciones de mineros, cualquier coin nueva, algo que mejore cualquier cosita que ya tuviéramos que incrementen nuestros beneficios, últimas noticias, actualidad. Pues te invito a que te suscribas al canal, formes parte de esta comunidad que entre todos estamos creando y también a que activéis la campanita para no perderos ninguna actualización ni ninguna cosita nueva de las que traemos al canal. En definitiva, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Y como siempre os digo, nos vemos mi gente. Por último, si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda, no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like. También puedes activar la campanita para no perderte más contenido como este. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido. También puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.